Este ha sido un evento de cierre del proyecto de la caja. Es la tercera edición y de alguna forma lo que pretende este proyecto es trabajar en la erradicación de prejuicios y trabajar sobre todo la solidaridad de los más jóvenes para que se involucren en resolver retos sociales que existen en este momento. Tener la posibilidad de estar debatint, de estar raonant, de estar fent propostes, de estar buscant soluciones de manera intergeneracional, de manera muy integradora, entre escoles, chiques y chiquetes, personas que están en las instituciones, personas que están en las entidades sociales. Yo creo que es una manera de trabajar muy transversal. Podemos contar nuestra historia y entonces decir gracias y gracias y gracias de nuevo. Gracias. 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 Gracias.